Se la clavó al ángulo al Dibu Martínez y así festejó la estrella del Chelsea. Mira nuevamente cómo le pega y cómo huela el Dibu, pero Enzo la clavó al ángulo. Después el festejo muy pero muy emocionado tras los rumores de su salida del Chelsea, equipo que llegó hace menos de un año. La verdad que un verdadero golazo que se merecía Enzo Fernández después de tanto tiempo. ¿Qué te pareció el gol de Fernández?